¿Qué onda brothers? Espero que estén bien. Hoy estamos Lux y yo en el barco de Venor. Y hoy haremos la Isle of Evil Quest. Que bueno, en sí esta quest no nos va a dar un lot digamos muy caro o difícil de obtener, no sé. Sin embargo, es una quest muy interesante, divertida y pues sí nos va a dar uno que otro ítem raro. Ya veremos más adelante de qué hablamos. Pero bueno, primero partimos del barco hacia una tienda para hablar con un NPC. En el cual le compraremos una banana y un juice squeezer. Más adelante les comentaré por qué. Necesitaremos también después ir por 11 Vialts para hacer, bueno para meter ahí fruit juice. Que lo necesitaremos más adelante. Y compraremos también Vialts para rellenarlos de ron. Entonces necesitaremos 11. Aquí con este NPC le compramos el Vial of Oil y tiramos el aceite que no nos va a servir. Y pues le compramos 11 para tenerlos vacíos y rellenarlos de jugo de fruta y de ron. Para el jugo solamente le damos con el squeezer juice sobre la banana y ya en nuestro Vial vacío tendremos el fruit juice. Y para el ron ahorita me dirijo a Liberty Bay en donde pues hay un casco precisamente de ron. Entonces pues está bastante sencillo. Seguro sigan mis pasos. Aquí está el bar. Aquí está el casco de ron. Es este que tenemos aquí. Entonces le damos juice con los Vialts vacíos sobre el casco para que no nos ponga ron. Y pues ya tengamos nuestros 10 Vialts de ron y estemos listos para hacer nuestra quest. Aquí me dirijo ya hacia Cazordon. Salimos del bar y nos dirigimos a Cazordon. Entonces les comento que también necesitaremos de 20 a 25 Nails. Que estos los lotean los War Golems, el ciclo de estos Golems, Worker Golems y estos en fin. Chequen el market. Yo la verdad no encontré muchos en venta. Entonces yo creo que espero que no tengan que lotearlos porque si no van a tardar más. En fin. Aquí pues vean. Ya estoy en Cormaya. Esta es la ruta que yo tomé para llegar más rápido a Cazordon. Ya que además el NPC está cerca del Steamboat en Cazordon. Entonces pues yo les recomiendo de Liberty Day dirigirse de dron y de dron a Cormaya. Y de Cormaya pues hasta aquí ¿no? Ya en este Steamboat le hicimos Hi, Cazordon y Jess. Y pues más adelantito encontremos un spot para usar la cuerda y subir. Y aquí está nuestro NPC. A este le diremos Hi, Mission, Fight, Evil, Hunt, Ridicule, Truth, Isle of Evil, Jess. Y con esto tendremos la misión digamos activa. Y pues lo único que nos va a pedir va a ser entrar por esta puerta de la izquierda. Esta que está ahí en la pared. Para recoger un tipo de patchment, un documento, una hojita, no sé. Y pues esas prácticamente serían nuestra primera misión. Y simplemente habría que reportarle aquí porque ya tengo el questlog. Le damos Use aquí a este Paul. Nos da el patchment. Nos ponen la backpack. Entonces le regresamos, le decimos Hi, Mission, Jess. Para que nos dé la siguiente. La siguiente misión vemos nuestro questlog. La 1 ya está completa. Y ya con el diálogo que le decimos ya para reportar la misión. Nos va a dar la siguiente misión que si no me equivoco es la de Yalajar. Tenemos que ir a Yalajar y bajar por una coladera que está muy cerca del depot. Seguramente ya la deben de ubicar. Entonces pues les voy a dejar los caminos, todos los caminos. Para que no se me pierdan. La verdad no hay mucho pierde. Sin embargo pues les voy a dejar por cualquier onda de referencia. Ahorita van a ver un camino larguísimo. Yo salgo de aquí de Cormaya, me voy a Drone. Y de Drone me voy a Liberty Bay porque no tengo el acceso directo a Yalajar. Entonces me voy acá a este barco. Y ya de aquí ya me voy a Yalajar. Y aquí en Yalajar les comento que bajamos por esta escalera. Y usamos una Mechanic Rod que nos dio el NPC. Y aquí ya necesitaremos los Nails que les comentaba al principio. Y con el Rod que nos dio el NPC para esta misión le damos Use sobre el agua para pescar. O sea vamos a pescar normal, común y corriente hasta que nos dé un pez. Solo necesitaremos uno, sin embargo pues si es algo difícil sacarlo. Entonces yo espero que no necesiten muchos Nails. Pero pues yo les recomendaría traer unos 20, 25. Para que lo puedan pescar. Aquí ya lo tengo, ya lo pesqué. Ahí está en mi mochila. Y pues de regreso a Cazordon. Les digo voy a dejar todos los caminos para que sirva de referencia. Y pues mientras voy a Cazordon de nuevo. Les comento que esta misión en el spoiler que vi para guiarme. Dice que es para niveles 35. Sin embargo yo diría que para que la hagan solo es un 60 sin ningún problema. Más adelante enfrentemos unos voces y veremos que tan difíciles son. No son muy difíciles. Más adelante veremos. Bueno, pero ya que tengamos el pez. Le decimos Hi, Mission Yes. Nos va a quitar el pez. Y ya con esto tenemos esta misión. Le pedimos la que sigue. Yo les recomiendo decirle Bye. Porque como que se atora. Entonces le decimos Hi, Mission. Para que nos dé la siguiente misión. Y ya que la tengamos activa. Ahora lo que tendremos que hacer. Bueno, veremos nuestro Questlock para ver que todo esté en orden. Aquí como ven. Mi Questlock todavía no tenía. En la misión. Entonces por eso les recomiendo que digan Hi, Mission. Bueno, que terminando de reportar le digan Bye. Y mejor que le digan Hi, Mission. Para que no tengan problema. Yo tuve un poco de problemas con los diálogos. Aquí pues sigan el camino. Es el camino normal hacia la ciudad. Vamos a buscar Scooty. Un NPC cerca. De. De. ¿Qué se puede decir? De esta mina. Entonces pues vamos a buscarlo. Aquí ya estamos en la. En la ciudad. En la área de la ciudad. Y pues vamos a buscarlo. Está bastante sencillo. No hay. Mucho. Que buscarle. Aquí ya lo tendremos a la derecha. Aquí lo tenemos. Y a este NPC. Pues simplemente le diremos. Hi. Mission. Y Machine. Y ya nos va a dar un. Un como estilo de Warhammer. El cual tendremos que darle use. A esta maquinita. Que se prende. Esporádicamente. Para que. Nos lo encienda. O sea. Como que lo prenda. Le ponga fuego. Y ya este. Lo único que tenemos que hacer. Con fuego. Si no tiene fuego. No nos va a servir. Entonces. Ya que tenga fuego. Lo único que tenemos que hacer. Es. Si se dan cuenta. En esos hoyos. Salen. Roadworms. Y carrion worms. Tenemos que pegarle. Cinco veces seguidas. A los carrion worms. Únicamente. Si le damos a los road worms. Vamos a fallar la misión. Y. Tendremos que irle a pagar. En ese momento. Quinientos gps. Este. A scutty. Para que nos de chance. De seguir haciendo la misión. Entonces. Tengan mucho cuidado. Son cinco. Si está algo tardado. Pero ya teniendo. Los cinco. Nos da un archivo. Un logro. Y podemos seguir la misión. Aquí pues. Voy a dejarles todo. Lo que. Lo que. Pues me tardé. Haciendo esta misión. Chequen el. El Warhammer. Bueno. El combo tipo Warhammer. Que se apaga. Entonces se apaga. Tenemos que regresar a encenderlo. Regresar a pegarles. Y así. ¿No? Entonces. Esta misión. Si está un poquito tardada. Porque son cinco. Y de repente. Salen. De repente. Salen. Road worms. Y pues. Lo que buscamos. Son los carrion worms. ¿No? Aquí ya tengo el logro. Ya solo hay que esperar. Lux a que termine. Para irnos juntos. Y ya. Aquí ya lo tenemos. Le decimos simplemente. Hi Mission. Y nos va a dar. Un. Una caja. Le decimos. Bueno. Ya le decimos. Hi Mission. Nos da la caja. Enrique nos pone nuestra Backpack. Y de regreso. Tendremos que. Ya ir a reportar. Con. Este. Rapo. Rapana Uyo. La misión que acabamos de hacer. Aquí estoy comprando un ticket. Para llegar más rápido. Al Steamboat. Y pues simplemente decimos. Hi Mission. Nos quita la caja. Bueno. Hi Mission Yes. Nos quita la caja. Le pedimos la que sigue. Hi Mission. Hi Mission. Otra vez. Para que nos de la siguiente misión. Que es ir a. A Carlin. Bueno. Es un. Digamos. Como un pueblito. Cerca de Carlin. No. Lecone. Aquí ya, estando en esta parte del noreste de Carlin, hay que buscar Northport, seguramente lo conocen, tenemos que buscar este NPC y decirle, bueno este diálogo que les voy a poner, nos va a decir que está digamos la cueva secreta en medio de dos piedras aquí al ladito en la playa, aquí en estas dos, con la shovel le damos para abrirlo y simplemente hay que seguir este camino para encontrar el mapa que nos mandó a buscar Rapano, Rapanayo, chequen el camino está bastante sencillo, son criaturas sencillas, aquí está el mapa, le damos use al baúl y nos da el mapa, ahora hay que regresar a Cazordon una vez más. Pues bueno, yo les dije todos los caminos porque creo que si, a veces creo que si corto el video igual se pierde un poco de entendimiento, no sé, es mi percepción, este video creo que dura mucho para lo que de verdad es la quest, por los caminos, sin embargo como les comento yo creo, es mi percepción, que si lo cortara creo que se pierde el entendimiento, ¿no? explico. Entonces pues perdón por todos los caminos, yo la verdad preferí dejarlos, espero que no nos confunda más. Ahorita pues ya estamos en Cormaya, ya vamos para Sia, Sia, Cazordon con nuestro NPC. Y ya estando aquí le diremos Hi, Mission, Yes, Mission y Bye. Ahora nos va a pedir que lo veamos acá, como en esta especie de barco, aquí le diremos Hi, Mission y Yes, las veces que sean necesarias para que nos pase a la isla. Son 8 veces Yes, entonces tengan paciencia. Aquí ya estando de este lado le decimos Hi, Mission y Bye. Y aquí ya estamos en la isla de la maldad, Isle of Evil. Entonces pues está interesante, yo no la conocía, vean los monstruos que hay, son pura maldad. Y pues aquí ya en esta isla encontraremos unos bosses que tendremos que matar para que nos den cositas, cositas interesantes. Y pues no son bosses difíciles, yo creo que si acaso son un poquito, pero muy poquito más fuerte de lo que vamos a encontrar. Goblin Assassin, Scientist, más Scientist, no sé, hay cosillas bastante sencillas. Piratas también hay arriba. Y ya pues aquí tenemos un boss, ese de rojo, es Doctor Perhaps. Lo matamos, le damos Use a su cuerpo y nos va a dar Lot. Más adelante lo veremos más detalladamente. Pero pues a mí me dio un escudo que es un jamón, entonces es un team pues raro. Un item, perdón, raro. Subimos y por cada piso encontraremos un boss. Este boss es un pirata, está también sencillo, no creo que les cueste trabajo. Yo creo que si vienen solos a nivel 60, no creo que, no, no, estoy seguro que no van a tener ningún problema. Si quieren venir al team, pues también está bastante aceptable. Aquí vean, ya lo maté, le di Use y me dio Lot. Entonces pues ahí, vean, no están tan difíciles las criaturas, Fire Devil, Dark Magician. Aquí hay otro, otro boss que parece un Diabolic Imp, que pues también está muy fácil, ni siquiera se le parece un Diabolic Imp, también está más fácil que un Diabolic Imp. Le damos Use y aquí ya me dio unos, unos, ya tengo los ítems de los bosses que voy abriendo. Una ficha que es un escudo, un florero que es un helmet, ese jamón que también es un escudo. Entonces nos dan ítems bastante interesantes, entonces, pues, vale la pena hacer la, la quest por estos ítems raros, ¿no? Aquí pues hay otro, otro boss más adelantito, este que parece un, un Grim Reaper, lo matamos que también es bastante sencillo. Este me dio un, una Heavy Metal T-Shirt. Y seguimos subiendo, aquí vamos a, a ver un boss que parece Jaggernaut, pero pues es, yo creo que tan fuerte como un Cíclope. Entonces no se preocupen por los, por los bosses. Este, pues, lurea, bueno, eh, sumonea vampiros, tengan cuidado. Y le damos Use a ese último boss y nos va a dar este como documento con el que terminaremos nuestra quest. Ya simplemente hay que salir de la isla, para hablar por última vez con nuestro NPC de Rapa Naioh. Tengan cuidado porque el respawn es bastante rapidito, entonces, si vengan preparados para, para matar casi lo mismo de regreso. Esa palanca que está a la entrada como de este castillito, no le hagan caso, no sirve para nada, nada más los va a tirar, bueno, o sea, los va a, a bajar un piso. Entonces, no, 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 no recomiendo que lo hagan porque hay cositas abajo y, pues, los va a, los va a trapear. Entonces, mejor no lo hagan. Ya estando aquí en el barquito otra vez, le decimos a Rapa Naioh, Hai, Mishun, Bak y Yes. Y nos va a decir que, pues, vayamos con el rey a Thais con el King Tibianus. Y, pues, otra vez les dejo todo el camino a Thais. Aquí, si quieren, pues, pueden salir de Cazordon y mejor caminar hacia Thais. Yo agarro el Steamboat, me voy a Cormaya y de Cormaya a Hedron y de Hedron a Thais. Pero, pues, también es buena idea mejor salir de Cazordon caminando y llegar a Thais caminando. Tal vez, eh, se ahorren tiempo. Aquí ya estamos en Thais. Vamos a buscar al rey Tibianus. Y, pues, ahí le diremos, ya saben, Heil King para que nos haga caso. Después, Fan Club Membership. Y nos va a dar un Fan Doll. El de, el Fan Doll del, el rey. Es este que tengo ya en mi backpack junto con los demás items. También nos va a dar 6,666 de experiencia. Y, pues, hasta aquí esta quest, brothers. Aquí termina. Aquí ya tenemos nuestra recompensa, nuestra experiencia. Y, pues, esta quest terminada. Espero que les haya ayudado, que les haya servido. Espero no haberlos confundido mucho. Espero que la puedan hacer sin ningún problema. Y, pues, gracias por el video. Suscríbanse, denle like. Y, pues, los vemos en el siguiente video, brothers. ¡Gracias!